El parte que difundió el SPLIF hoy a primera hora da cuenta de que hay desde la mañana alrededor de 54 personas trabajando, el incendio está dominado, se está logrando avanzar en el control que no es, esto lo explicamos en algún momento las diferencias que hay, técnicamente se va a decir que está controlado cuando ya exista la seguridad de que no va a volver a salirse del perímetro que afectó, lo cual no quiere decir que la situación no esté bajo control, de hecho ahora es una hora ventajosa todavía del día hasta el mediodía, hasta la primera hora de la tarde se puede lograr un avance importante. Lo que daba cuenta Domingo Sales, el jefe del SPLIF, es que las brigadas estaban distribuidas principalmente sobre el flanco norte, que había algunos puntos calientes, que es como se denomina estos focos digamos con cierta actividad, y después continúa sin amenazar la población y las casas de Foyer ni afectar la ruta 40. Es decir que dentro de todo se ha mantenido en los márgenes esperables el movimiento del incendio. Sí, exacto, no se logró el control en los tiempos deseados porque la topografía realmente es muy desfavorable, son terrenos con mucha pendiente, hay que caminar mucho para llegar hasta las partes altas del incendio, que es donde está avanzando, y bueno, esto ha demorado las tareas de extinción. Lo que está todo el personal en el terreno trabajando, están todos los recursos funcionando sin problema, y hoy se sumó el helicóptero para hacer evacuaciones en caso de que hubiera accidentes con el personal que está trabajando, y hacer reconocimientos de la superficie, y monitorear el comportamiento del fuego. En torno a la temperatura y la velocidad del viento, ¿de qué manera está afectando el movimiento del incendio? Había pronosticadas para ayer y para hoy ráfagas de viento de cierta intensidad, y esto no generó fenómenos significativos ni complicaciones en el combate al fuego, sin mayor precaución y aumentar el trabajo en determinados puntos, pero no hubo consecuencias significativas en torno a esto, entre otras cosas porque ya se tenía conocimiento de este fenómeno. Esas situaciones se iban a repetir en la tarde de hoy, pero no hacía peligrar los trabajos que se vienen realizando. Uno de los temores era que en caso de movilizarse el incendio, a 4 kilómetros aproximadamente, estaban las viviendas de una zona poblada. Sobre esta situación también hubo que tomar algunas previsiones. Sí, de hecho en el lugar está el móvil de la Dirección Provincial de Defensa Civil, están en coordinación permanente con el jefe del incendio, con Domingo Sales, con el comisionado de Fomento, para anticipar situaciones de este tipo, pero el comportamiento del fuego es previsible para los técnicos en función de la topografía, del comportamiento del viento, de la vegetación, y todo esto indicaba que no era un riesgo presente la propagación hacia las viviendas. Por eso es que no se trabajó ni se dio a conocer medidas de evacuación ni cosas por el estilo.